¿Cómo se ha trabajado en los sindicatos? Sin embargo, los sindicatos aprendí mucho y creo que los sindicatos son fundamentales. Si no, ya hubieran privatizado este país. Se ha satanizado a los sindicatos. Const, te acabo de decir que me echaron como un perro, pero creo que los sindicatos son fundamentales. Y los sindicatos hablan de democracia de la calle. Fue de ese término democracia de la calle que tomé este otro término que aplico todos los días, que se llama justicia de la calle. Cuando la gente me dice que si yo tengo miedo de denunciar a los narcoabogados, la relación de cuatro narcos con mi expareja, cuatro abogados narcos, no tengo miedo. Porque estamos haciendo la justicia de la calle. Recuerdo para el tiempo de Meco y H. Solís, que hice una investigación muy grande, que Francini, una amiga mía, recibió un video que yo le envié de uno de estos sinvergüenzas, que salió del segundo circuito judicial de Hueco Echea y tenía que caminar como 100 metros hasta el vehículo. Y en el camino le dijeron ladrón, sinvergüenza. Y esta amiga mía, Francini o Francinia, cuando recibió el video, me dice que bueno que pasó esto. Esta es la única justicia que vamos a tener. Muchas veces la única justicia que tenemos, la tenemos porque los medios de comunicación denuncian. A pesar de todo lo que se diga, si no fuera por los medios de comunicación, este país ya hubiera sido secuestrado, robado, ordeñado por la clase política de todos los partidos. La prensa es fundamental. Por eso pres guión CR es fundamental ahora, porque va a ser un espacio para que los periodistas, las periodistas podamos denunciar, incluso de manera anónima. Y eso es fundamental porque a mucha gente le da miedo denunciar. Incluso periodistas de medios, a los que censuran con temas, van a poder denunciar desde ahí. Y también periodistas sin formación universitaria. Por eso vamos a tener, yo primero, prensa.cr para periodistas profesionales y CR Periodismo o Periodismo CR. Y yo quiero participar en los dos porque creo que el periodismo es un oficio, no una profesión. Un oficio. Pero tenemos que denunciar. Recuérdenlo, papás y mamás, que sabemos que hay denuncias falsas para alejarnos de nuestros hijos. La justicia de la calle. Tenemos que pelear por la justicia. El poder judicial está podrido. Está tomado por sinvergüenzas como la fiscal adjunta de género, André Vanessa Murillo Briones. Y como la jueza corrupta, María Magdalena de la Trinidad Alfaro Barrantes. Y a esta gente la compran narcoabogados como Irving Malespin, como Simón Manzanita Angulo Arredondo, como René Orellana y como Cochuris. Y yo tengo pruebas. Y no tengo miedo. Hay que seguir denunciando todas estas cochinadas también del Pani, con nombres y apellidos. Y si la gente no quiere salir, pues que nos digan la historia y nosotros en pres-cr denunciamos todo este relajo. La Antojería Mexicana en Moravia Los originales Originales en transportar tu paladar hasta tierras aztecas Originales en crear un ambiente perfecto para cualquier ocasión Ven y disfruta de La Antojería Mexicana O sea, suif careful animal, con nombres y apellidos. La Antojería Mexicana El primer lugar es el primer lugar es el mismo Europeano